Pásenle, por favor. Listo, con toda la información de los espectáculos. Los amo, los quiero, los adoro. ¿Tanto amor tan temprano? Es de chile, es de broma. Es 28, yo ya caí en la mañana, por eso ahorita ya no le contesté. Llegó y me dijo, ay, Michelle, te quiero mucho, buenos días, de verdad. Tú la persona... Yo dije... ¿Va a llorar este? ¿Va a llorar? Se sintió mala noche. ¿Qué está pasando? ¿Dónde firmo? Entonces le digo yo, Charles, qué lindo, yo también. Es de chile, es 28. Oigan, no vayan a tocar la puerta de sus vecinos y correr. Eso no lo hagan. No lo vayan a hacer. No vayan a ponerse polvos pica pica en la mano y saludar a la gente. Un ochentero. Ya te tengo miedo. Ya ni existen los polvos pica pica. Maestro. Ídolo, leyenda, Marco Antonio Solís, el Buki, que mañana cumple años, por cierto, está de plácemes porque está estrenando su documental. Un documental con su documental muy merecido, por cierto. La verdad que ver. Así es, oigan, y otra producción que estamos esperando con bastantes ansias es justamente la de Gloria Trevi, protagonizada por la venezolana Scarlett Gruber. En su etapa como adulta. Como adulta, sí. Una de las celebridades más destacadas de los noventas, estudiarla, analizarla, sus movimientos, todo es un gran reto. Que aparte es muy querida y tiene una manera de ser bastante peculiar, una voz súper particular, o sea, está complejo. Ahí está, próximamente por las estrellas, una de las bioseries más esperadas del próximo año. Eso. Vamos a la pausa. Gracias, chavos. Gracias. Vamos con, es 28 dólares. Dudaste el chavo. Vamos con Pedro Pilla, buenos días, adelante. Adelante. Gracias, gracias compañeros. Oiga, Shakira sigue muy dolida del corazón. Oye, está aprovechando todo ese dolor para crear. Tengo saludos que mandar. Adiós. Para mi amigo luchador Rey Imagen, que está cumpliendo años y que es danzante aparte, el Roble. Muy bien. Oye, de una vez déjame aprovechar mi hermana que cumple años. También, Laura. ¿Cuánto cumple? No puedo decir. A la señora Rosalba Garza de Escobedo, gracias por vernos también. Y a la señora Isidra Muñiz, gracias. Muy bien. Oye, pero ¿cuál de tus hermanas? Laura. Laura. Laura, le mandamos un saludo. Pero con más enjundias. Hamburguesas. Ay, hamburguesas. ¿Qué rico? ¿Amenazamos, Charles? ¿Amenazamos tu amigo? Nos autoinvitamos. Gracias, Laura, por esta invitación forzada. Oiga, 12 años de matrimonio, 12 años de matrimonio, dije bien. Shakira, ayer al piqué, pues todavía no dolida. Porque vamos a ver un recuento, un recuento de las canciones dedicadas. Yo, espera, tengo aquí un cascabeleo. Sí, 12 años, sí, muy dolida, pero se veía venir. El hombre vivía haciéndole caras, todo el tiempo era como... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, no creo. Hay pruebas, hay pruebas fidedignas que confirman lo que usted dice. O sea, no la quería, ¿o qué? Aquí un recuento de las canciones. Yo creo que no. Las canciones que duelen bastante en el corazón, chicos. Todos son iguales. Así es el amor, el amor acaba. Ay, no, ¿qué te pasa? Nada es para siempre. Nada es para siempre, muchachos. No se enamoren. Yo con mis rituales para encontrar el amor y tú diciéndome que se acaba. Oye, no, hay una frase de eso que dice, nada es para siempre, pero lo que se cuida dura mucho más. ¿Qué no nos has pasado o qué? No, no hay nada que decir. Hay que analizar la frase. Hay que analizarla bien en corte. No, es en serio, es una bonita frase, ya la leí y me gustó. ¿Nada es para siempre lo que se cuida? Nada es para siempre, pero lo que se cuida dura mucho más. Ay, qué bonito. Ay, sí, de haber sabido, se lo hubiera pasado a tanta gente. Directo al corazón. Directo al corazón. Bueno, gracias, muchachos. Ya andamos aquí, mucha confesión, muy temprano. Vamos con Pedro Piña después de la pausa, si nos permite. Pedro, que también hay mucho que platicar, pero antes, Pedro, ten el paso. Pues, una situación bastante complicada, sobre todo por los niños. Y la verdad, lo que llama más la atención es que ella dice, yo no les voy a hablar mal, porque me aventé el podcast. De hecho, si yo no les quiero hablar mal, quiero que ellos, si me piden música de su papá, yo se las pongo, después me encierro y lloro, pero que ellos tengan una buena imagen de él. Pero el internet se encargará. No, ella los tiene restringidos. Ya que crezcan. Es un tema complicado. Bastante. Siete años de matrimonio con final mal. Oigan, Eva Sedeño, el clenar del cabo, está en su recta final. Le está yendo increíblemente bien y aparte de cumpleañera, ¿cuántos años? Hoy, 33 años de durado. Nada más. En mi tienda del ahorro, que te sobren recuerdos. Con el pilón de mi tienda del ahorro, llévale muchísimo más a tu familia. Compra dos refrescos Coca-Cola de 2 o 2.5 litros y llévate completamente gratis una harina de maíz maseca de un kilo. O compra tres botanas Barcel de 150 gramos o más y llévate gratis un six pack de cerveza barrilito de 325 mililitros. En mi tienda del ahorro, que te sobra Navidad, llévales muchísimo más. Promociones válidas al 29 de diciembre. Gracias a su casa. Ya regresa. Conocido como Beto. Ah, lo queremos mucho. Como Beto. Creo que no hay nadie tan querido en este estudio como el bueno. No, lo queremos mucho, sabe. Que se le aprecia. Así que pásenla bonito, mi querido Samuel y su familia. Nos vemos bonito miércoles. Gracias, chavos. Cuídense de las bromas. Último miércoles. Ya caí. Inocentes palomitas. Así es, cuídense mucho de las bromas. Bendiciones para ti. Bendiciones.